Hola amigos, hoy les traigo un remedio natural sorprendente. Limpia tu boca de bacterias nocivas con aceite de coco. Las personas no siempre tienen la salud bucal como una prioridad. Evitar el mal aliento y prevenir los dientes amarillos debe ser algo que nos ocupemos todos los días. Asimismo, el cepillado diario ayuda a prevenir la acumulación de sarro, las caries y las úlceras que suelen aparecer en las encías. Pero como a menudo las pastas dentales y los enjuagues bucales no son suficientes, podemos recurrir a trucos caseros para mantener una adecuada higiene bucal. Un estudio realizado en el año 2012 reveló que el aceite de coco tiene la capacidad de inhibir las bacterias dañinas y entre las más comunes es capaz de eliminar el estreptococos, candida salvicans y el estreptococos mutans, que son las que suelen causar los problemas más comunes. Si bien aún no hay estudios concluyentes en cuanto a la incorporación del aceite de coco a los propios elementos que utilizan para la higiene bucal, es habitual el uso de aceite de coco como enjuague, dado su poder de limpieza y lo que es más importante no tener efectos secundarios. La manera más común de utilizarlo consiste en llevar a la boca una cucharada de aceite de coco y mantenerla en la cavidad bucal por varios minutos. De esta manera las propiedades antibacterianas del coco desprenderán los agentes nocivos de la cavidad bucal y luego se expulsarán cuando elimine el aceite. El estudio también afirma que estas bacterias se adhieren a la grasa del coco y es de esa forma en la que se logra atraerlas y eliminarlas. El ácido láurico del aceite de coco contribuye a la eliminación de estas bacterias dañinas. Después de realizar esta limpieza enjuague varias veces su boca para eliminar todo tipo de residuo que haya quedado desprendido. Es importante tener en cuenta que este tratamiento no reemplaza el cepillado diario y después de cada comida. Mantente atento al canal de salud para seguir disfrutando de los mejores tips y consejos para tu salud y bienestar. No olvides compartir y dejar tus comentarios.